Hola a todos y todas, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Erin y esto es Pankirleando a los 40. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a comentar las lecturas del mes de septiembre. He leído bastante poco, es verdad que llevaba un ritmo lector muy alto, pero en agosto se ha ralentizado bastante y en septiembre tampoco he leído mucho, tengo aquí apuntado, he leído cinco libros, que afortunadamente los cinco me han gustado bastante, bueno, bastante, unos más que otros, y es lo que os voy a comentar aquí, los cinco libros que he leído durante el mes de septiembre. Bueno, la primera lectura que he hecho durante el mes de septiembre es, no me he leído el libro entero, esto es La estirpe de Lilith de Octavia E. Butler, pero es la trilogía Xenogénesis, ¿vale? Entonces en esta edición están los tres en el mismo tomo. Aquí tengo marcado, ¿veis? Lo que es cada libro de la trilogía y más o menos son trescientas y pico páginas cada libro. Yo lo que me he leído este mes ha sido el primero, que se titula Amanecer. Amanecer es el primero, que tiene trescientas doce páginas, el siguiente es Ritos de Madurez, que también tiene trescientas por ahí, las mismas páginas aproximadamente, y el tercero es Imago, yo del que os voy a hablar de momento es de Amanecer, que es el primero que me he leído. Octavia Butler es una autora afroamericana, está ahora mismo como muy... se la está dando el valor que a lo mejor antiguamente no se le dio. Dice que hoy se la considera la primera escritora afroamericana de género en incorporarse al canon de la literatura norteamericana, la gran pionera que deslumbró en ciencia ficción siendo una mujer negra. ¿De qué va esta trilogía? Os voy a hablar del primero, ya os digo Amanecer. La protagonista es Lilith Iyapo, que aparece en una nave espacial extraterrestre. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la Tierra, después de la Tercera Guerra Mundial, guerra nuclear, se fue al carajo, y las pocas personas se hizo inhabitable, y los pocos seres humanos que sobrevivieron fueron recogidos por una raza alienígena, que son los Oankali, fueron llevados a su nave, que está, digamos, en órbita o cerca del planeta Tierra, fueron llevados a su nave, y allí les dejaron en animación suspendida durante 250 años aproximadamente, en lo que la Tierra se recuperaba para volver a ser habitable. Ellos no pretendían exterminarnos, sino preservar la raza de alguna manera, para luego volver a introducirla en el planeta. Eligen a Lilith porque, claro, hay que explicar a las personas que vayan despertando, tú imagínate que estabas, pues yo que sé, en el suelo, porque en la guerra, y de repente apareces en una nave espacial con unos seres que son horribles, porque para, lo dice varias veces en la novela, son seres muy diferentes a nosotros, y que dan muchísimo pavor, asco, terror y rechazo, por su forma física, con como tentáculos y tipo así calamares, no sé cómo explicarlo. Entonces, claro, despiertan a Lilith con la idea de que ella aprenda a vivir entre ellos, y de alguna manera sea ella la que vaya eligiendo y despertando a las personas primeras que van a ir a repoblar la Tierra. Entonces, el primer libro va, primero, de cómo Lilith se despierta, y cómo se adapta, y los procesos que va siguiendo cuando conoce a esta raza alienígena, y cómo aprende a convivir con ellos, y de alguna manera entenderse y a comprender lo que quieren hacer, aunque no esté de acuerdo, y cómo funciona la nave, porque es una nave gigante, pero es una nave como biológica, que responde ante los fluidos, y, o sea, es un ser vivo, la nave es como un ser vivo, y poco a poco también se va ganando la confianza de ellos, y de alguna manera entiende lo que quieren hacer y cómo, y entonces la elegida para despertar, y cómo va despertando a la gente, cómo van reaccionando estas personas, y qué es lo que ocurre. Al principio no me costaba, y yo decía, ay madre, me he comprado este libro, que me ha costado además una pasta, porque, claro, al ser tres en uno, pues son libros que son caros, que además la edición está muy chula, no tiene algo, no, no tiene nada, y no me estaba enganchando del todo, porque además me costaba mucho imaginar lo que estaban contando, porque era muy distinto a, pues eso, me costaba mucho imaginar a los Oankali físicamente, por ejemplo. Pero llegó un punto, que es cuando empieza a tener una relación especial con uno de los Oankali, y a despertar a los otros humanos, cuando ya empieza la cosa a coger más ritmo, que me enganchó de una manera tremenda, me ha encantado, me ha gustado mucho, y bueno, voy a ver si ahora en octubre, leo por lo menos el segundo, para no dejarlo demasiado, y sigo con la historia, además la parte esa, al final llegó un punto que no podía parar de leer, es una historia, a ver, es ciencia ficción, y es una historia, ya os digo, que cuesta entrar en ella, porque es muy complicada lo que nos está contando, imaginarlo en nuestra mente, pero de verdad merece la pena entrar en este mundo, que nos presenta Octavia Butler, Lilith es un personaje muy fuerte, que a mí me encanta, pero además de fuerte, pues ella cuestiona lo que ve, y no lo, no es, entiende que al final es la supervivencia de la raza humana, pero de qué manera ella se cuestiona, si esa supervivencia que los Oankali le van a plantear es la correcta, o sea, si hay que sobrevivir como especie a toda costa, incluso perdiendo parte de nuestra humanidad, y bueno, que me ha encantado, me ha gustado mucho, no sé, la segunda parte, no os puedo contar, claro, lógicamente, porque la primera termina muy emocionante, y no os puedo contar nada de la segunda, pero, porque no la he leído, pero bueno, que es muy recomendable, que si os gusta la ciencia ficción, le deis una oportunidad, seguro que os va a gustar, es una escritora magnífica, me encanta cómo escribe, es verdad que cuesta entrar en la historia, pero no lo dejéis, porque, ya os digo, que a partir de cierto punto, la cosa ya coge ritmo, y ya no puedes dejar de leerlo, entonces, recomendable al 100%, trilogía Xenogénesis, La estirpe de Lilith, el primer libro que es del que os estoy comentando. El siguiente libro que he leído, es La desconocida, de Tess Sharpe, o Sharpe, no sé cómo se dice, editado por Crossbooks, y este es un libro que he leído, en lectura conjunta, con el club de lectura, de Yen, de Débora Libros. Es una historia que, bueno, pues me atraía, porque, bueno, la sinopsis está muy bien, dice, para saber quién soy, primero necesitas conocer mi historia, porque no soy Nora, esa chica normal, con una vida normal, en un vecindario normal, este solo es un disfraz, bajo el que me escondo, desde hace algunos años, y todo iba según lo planeado, hasta esta mañana, cuando me convertí en rehen de un atraco a un banco a punta de pistola, pero si hay alguien que puede lidiar con esa situación, soy yo, porque los atracadores no tienen ni idea de a quién han retenido, y para cuando se den cuenta, será demasiado tarde. La sinopsis me atraía mucho, y cuando plantearon esta lectura, pues dije, bueno, pues buen momento para leerlo. Es un thriller juvenil, y bueno, adelantaros que me ha gustado mucho, la protagonista es Nora, que un día está con su novia, y con su ex novio, que van al banco a ingresar un dinero, y justo en ese momento, pues hay un atraco en el banco. Ella, bueno, retienen a ellos y a más personas. Ella se da cuenta de que, de que los atracadores están buscando algo en concreto, que no pueden obtener, o sea, que el plan de los atracadores está frustrado y no lo van a poder obtener, de todo esto ya se va dando cuenta a través de la traba, y de que posiblemente les maten, o hay mucho riesgo de que les maten. Por lo tanto, ella tiene que idear una forma de salvar la situación. El tema es que Nora no es quien dice ser. Nora tiene un pasado, en el cual ella, bueno, pues su madre, su familia, digamos que no era muy normal, ella ha aprendido ciertas cosas que otras personas de su edad no conocerían. Ella pasó por diversas, ha pasado por varias personalidades diferentes, o identidades más bien diferentes. Bueno, y ella va a utilizar todos estos conocimientos que le ha dado la vida y su infancia, a través de toda su infancia, para salir de esta situación tan tremenda y salvar a sus amigos, a su novia y a la gente que hay allí en el banco. Entonces, el libro va alternando, va explicándonos, por un lado, la acción en el banco y por otro lado, la historia de Nora a través de toda su periplo vital. Me ha gustado mucho, es un libro de estos que tiene un montón de frases de estas para recordar, o sea, frases de marcar composite, de estas que dices, Jolín, esta frase me ha encantado, o sea, escribe muy bien, la autora me ha gustado y eso, a mí me encantan los libros con estas frases, toma, bueno, pues tiene muchas frases de este estilo. Es una, una, un libro adictivo que se lee muy rápidamente, tiene 384 páginas que se leen como si fueran 100 porque una vez que entras en la historia el ritmo de lectura es sencillo, es ágil, es fácil, capítulos cortos, etcétera. Y me ha gustado mucho y sobre todo también me ha gustado o me hubiera gustado que ahondara un poquito, aunque sí que ahonda, pero que ahondara un poquito más en las consecuencias emocionales y psicológicas de toda la infancia de Nora en su ser actual, aunque sí que lo he dejado intuir porque, claro, imaginaros una persona que toda la vida ha tenido que fingir ser otras desde que era pequeña, pues al final no sabes muy bien ni quién eres, ¿no? Entonces me parece un conflicto emocional bastante importante. Entonces bueno, os lo recomiendo, es un thriller eso juvenil, muy adictivo, muy rápido de leer, pero que me ha sorprendido porque me esperaba menos. Entonces cuando vas con las expectativas bajas, pues a veces te encuentras sorpresas agradables, todo lo contrario que cuando llevas las expectativas muy altas y te das un... pues eso, que te caes de la torre con el libro que estás leyendo. Entonces sí que os lo recomiendo mucho, La desconocida de Tess Sarpi. Bueno, el siguiente libro que he leído es Manual para días rojos de Paula Ramos. Primera parte de una trilogía. A ver, yo Paula Ramos me gusta, he leído de ella La biología de Firmado Abril y Cartas para Abril que me gustó bastante, es juvenil pero me gustó bastante. Pinkies Girls no me gustó tanto, quizá me esperaba, tenía la expectativa más alta con ese libro no me gustó tanto y bueno, pues este mes salía, no sé si ha salido el mes pasado, hace dos meses, Manual para días rojos que es la primera parte. Bueno, esta es la historia de... ¿cómo se llamaba la protagonista? Bueno, fijaros, no me acuerdo cómo se llamaba la protagonista. Bueno, la protagonista es una chica que está en la treintena, tiene un trabajo que no la llena, que no la gusta, lo ha dejado con su pareja con la que llevaba un montón de años porque se ha dado cuenta que no estaba enamorada de él y decide viajar a su pueblo, salir de la ciudad y pasar las navidades en su pueblo. Ella tiene un grupito de amigas bastante guay, bastante chulo, cuatro amigas pues de estos tipos. A ver, este libro lo que le pasa es que a mí me ha recordado a otros libros. O sea, según lo leía yo pensaba en otras autoras. Entonces, el grupo de amigas me recordaba al grupo de amigas de Valeria de Elizabeth Benavent. El típico grupo pues lo que pasa que en este caso de este libro no tienen las personalidades bien definidas. Es decir, en el libro de Valeria cada amiga tenía su propia personalidad, o sea, se distinguían muy bien porque eran totalmente diferentes pero luego aunque fueran amigas y era pues una era de una manera aquí es que son como todas iguales de hecho podrías intercambiarlas los nombres y la personalidad sería la misma no la historia porque una a lo mejor una tiene pareja la otra no la otra tal pero las personalidades no están bien marcadas en mi opinión. Entonces, esta chica que ya os digo que no me acuerdo ahora mismo de su nombre va al pueblo y allí tiene a sus hermanos que tiene dos hermanos y dos hermanas y sus padres y están allí en el pueblo. ¿Qué pasa con el grupo de hermanos? Que me pasa lo mismo que me recuerdan al grupo de los hermanos de la saga Sin Mar de Cherry Chick y lo mismo no me parece que tengan las personalidades bien diferenciadas o sea, es como que todos los personajes fueran iguales no hay ninguno que destaque por encima de otros por nada por ejemplo los hermanos de Cherry Chick pues está una que es como la más fría otra que es la graciosa otra que es la que es muy altruista otro que es el chico que es un Don Juan pero de buen corazón todos tienen un punto que les diferencia pero aquí todos los hermanos son iguales todos los personajes son iguales bueno, de hecho no me acuerdo del nombre de la protagonista ¿qué pasa? que allí ella va a coincidir en su pueblo con un antiguo novio que fue un amor del que ella bueno, huyó tampoco me parece muy lógica la explicación por la que huyó no es que huyera de él a ver, no es que él fuera malo y huyera de él pero que como que ella se agobiaba quería salir del pueblo y dejó todo para irse del pueblo a buscarse la vida que me parece muy bien pero si estás enamorada del chico te puedes ir con el chico o a lo mejor no tienes por qué dejarle de la noche a la mañana no lo sé la protagonista hace cosas que no entiendo luego se queja mucho de que el trabajo de que su jefa no sé qué pues cambia de trabajo no sé es que no he empatizado con la protagonista ni con los personajes ya os digo que me han parecido todos iguales se lee rápido porque bueno pues es una historia que engancha y Paula Ramos escribe bien y a mí otros libros me han gustado pero este como que le falta algo como que tiene demasiado se parece demasiado a libros de otros autores y eso no es bueno porque ella tiene que tener un estilo propio y unos personajes más potentes no sé la verdad que me ha quedado un poco plof con este libro sobre todo por eso porque no hay ningún personaje incluso la historia de amor sí que tampoco la historia de pasión atracción o tal tampoco es potente no lo sé no sé no sé que le falla al libro yo creo que le falla lo que es la psicología de los personajes que se diferencian más unos de otros porque no empatizas y con la protagonista no empatizas a mí en ciertos momentos me caía mal y además no entendía las cosas que hace luego hay una algo ahí que ocurre que los hermanos tienen que trazar un plan para que sus padres no vendan la casa y tal y cual y eso se resuelve de una manera totalmente que no tiene ningún sentido no sé si lo leéis sabréis a lo que me refiero que tampoco quiero hacer muchos spoilers y nada pues quedé un poco decepcionante manual para días rojos no sé no creo que continúe leyendo la trilogía no lo sé tendré que mirar si va de supongo que irá de alguna de las amigas de la protagonista son tres pero bueno que una pena porque sí que me adentré en este libro con muchas ganas pero a ver no es que me arrepiente de haberlo leído no puedo decir que sea un libro que malo es porque no es mal libro pero que es demasiado parecido a otros entonces le resta yo creo muchos puntos y luego me quedan dos thrillers que comentaros el primero que he oído porque este es el escuchado en audiolibro en audible es el primero que escucho entero porque ya os he comentado que a mí los audiolibros me gustan pero me dan mucho sueño entonces yo me pongo un audiolibro y es como que me cuentan un cuento y me quedo dormida entonces estoy mil años para escuchar uno ¿vale? es una cosa que me pasan a mí sé lo que quieres de Samantha Samantha Bailey es un thriller y la verdad que este sí que me ha atrapado mucho en audiolibro está bastante bien narrado y bueno la protagonista hay dos protagonistas principales una es Morgan Morgan un día está en el metro y de repente se le acerca a una mujer que ya no conoce de nada le da a su bebé y le dice cuida del bebé o algo así o no dejes que le pase nada mal o tal y se suicida se tira las vías del tren entonces Morgan se queda como flipando de quién es esta señora la detienen porque claro ella aparece con el bebé de la otra en brazos la otra se ha suicidado y hay que ver si ella la empujó o si la robó el bebé o qué pasa aquí ella además está pasando un mal momento porque su propio marido el marido de Morgan se ha suicidado por un tema que era un estafador y entonces se ha suicidado y a Morgan digamos que la gente no ha creído que que ya no supiera nada de las estafas de su marido que ya no sabía nada y bueno le han dado muchos amigos la espalda incluso su propia madre pues no confía en que ella no supiera nada de las estafas por un lado está la historia de Morgan y por otro está la historia de Nicole que es la chica la mamá del bebé que se suicidó y que nos va a ir contando quién era porque era una mujer de éxito era una ejecutiva y propietaria de una empresa de ropa muy exitosa que la ha llevado a ese estado a ese estado de locura para llegar a hacer esto entonces aquí pues se va enredando la historia vamos a conocer partes de la vida de Nicole toda la historia de cómo ella va cada vez más metiéndose en una en una burbuja de paranoia de paranoia no sólo paranoia de que se lo invente sino también con una parte también de realidad y bueno pues la verdad que me ha gustado mucho es un thriller muy adictivo que se lee muy bueno se escucha en este caso se lee se escucha muy bien va alternando los capítulos de Morgan con los de Nicole y las dos partes son muy interesantes porque Morgan lo que va a hacer va a ser intentar averiguar quién era Nicole y por qué ha llegado a este punto entonces vamos viendo los dos puntos de vista tanto temporales como de personajes y bueno pues un thriller que está muy bien me ha sorprendido para bien y bueno habrá que estar pendientes de cosas que publique esta autora y bueno el último libro que he leído es también un thriller que es El mentiroso de Miquel Santiago he querido leer El mentiroso porque ha salido en un nuevo libro de Miquel Santiago que se llama En plena noche y está ambientado en el mismo lugar que este que El mentiroso entonces es verdad que aunque no es una segunda parte de esta historia pero seguro que hay referencias que merece más la pena haber leído el anterior libro para pillarlas en el segundo aunque no sea a continuación ni tenga nada que ver simplemente que está ambientada en el mismo pueblo está ambientada en el País Vasco en un pueblo que se llama Iyumbe y bueno pues hay un chico que se llama Alex que de repente bueno está viviendo allí con su abuelo porque su madre falleció de una enfermedad y está viviendo con su abuelo en una casa que está casi en el acantilado es decir la ambientación es chulísima acantilado bueno a mí los thriller ambientados en el norte de España me encantan entonces la ambientación un 10 este chico un día aparece tiene aparece inconsciente en una nave abandonada y lo primero que ve cuando abre los ojos es una persona muerta un hombre muerto al que no conoce entonces él se da cuenta o él cree que él puede haber sido el asesino de ese hombre y no acordarse de nada y lo siguiente que recuerda es que se despierta en el hospital porque ha tenido un accidente de coche entonces tiene ahí un vacío que él cree que él es el asesino de ese hombre y lo que intenta hacer es que no le asocien con el crimen o sea intenta escaquearse pero él no lo sabe realmente si él es el asesino no conoce de nada a ese señor y tiene un vacío de dos días que tiene que llenar él tiene una novia que es hija de uno de los empresarios más importantes del pueblo y de la zona vamos que es un constructor y luego está con su abuelo que tiene principio como de alzheimer de demencia senil y vive también con una interna que cuida al abuelo entonces él va a intentar averiguar qué es lo que pasó esos dos días y va a ir siguiendo diferentes pistas y teniendo diferentes contactos él además se mete en una vorágine de mentira porque claro él empieza a mentir a mentir hasta que al final se hace una bola que ya no sabe por dónde salir me ha gustado mucho mucho la ambientación Miquel Santiago es uno de mis autores favoritos de novela negra española me encanta me encanta como ambienta las novelas a mí en un thriller para mí la ambientación es importantísima y en este pequeño pueblo y llumbe pues eso que os digo acantilados tormentas agua fría una casa árbol de la cantilada llena de grietas es una historia que un thriller que es muy adictivo que está muy bien que además él va recordando poco a poco todo lo que ha pasado pero al haberse envuelto en la trama hay que averiguar también quién es el hombre muerto por qué le han asesinado quién le ha asesinado por qué estaba en esa fábrica abandonada con un golpe en la cabeza también desmayado ha sido el asesino de la otra persona la que le ha golpeado a él entonces él poco a poco va recordando y a la vez pues eso va investigando viejos secretos que van apareciendo en el pueblo y que están relacionados con el asesinato y con la trama son cuatro me parece que son casi 500 páginas pero se lee súper bien súper fácil y engancha mucho y bueno deseando leer su siguiente novela ambientada en Iyumbia que es en plena noche que de hecho lo tengo planificado a ver si para octubre lo puedo leer y nada más estos son los libros que he leído en septiembre a ver si aumento un poco el ritmo porque no sé estoy un poco leyendo de poco para lo que a ver no poco porque llevo 75 libros este año pero es porque los primeros meses he leído mucho incluso estaba haciendo dos vídeos por mes porque se me acumulaban muchas lecturas pero llevo dos meses un poquito más baja ya sabéis que esto va por épocas y bueno espero que os haya gustado que os animéis a leer alguno de los libros la verdad que los 5 están bien el de manual para días rojos es el que menos me ha gustado por eso que os he comentado pero bueno que también está bien es decir no me arrepiento de haberlo leído para nada y nada más espero que tengáis buena semana y hasta el próximo vídeo chao chau chau chau